¿Cuál es el problema? Estoy esperando a un pájaro mensajero con un informe de los movimientos de los invasores. Es crucial que vayamos por delante de ellos. Pero el maldito pájaro se ha perdido por culpa de la torre de radio de la instalación. Todo lo que emite parece paralizar su sentido de la orientación. El hombre que se encargaba de recoger información fue asesinado. Así que ese mensaje es todo lo que tenemos para honrar el precio que pagó. Sé que podrás rastrear a ese maldito cuervo tan bien como cualquier cazador. ¿Quieres ayudarnos? Haré todo lo que pueda. Te lo agradecería. Te lo agradecería. La gramática es un poco básica, pero creo que señala hacia un lugar oculto. La gramática es un poco básico. ¡No! No disparéis, estoy con Jacob. Nos dijo que te esperásemos, pero esos cabrones nos encontraron primero. Dios, ¿estás bien? Sobreviviré, pero necesito un lugar seguro para descansar por si acaso vuelven los invasores. Hay una cueva cruzando este puente de aquí, una guarida de lobos. No mirarán allí, pero no puedo despejarla por mi cuenta en este estado. Si pudieses matarlos, tendríamos un lugar seguro para reagruparnos. Incluso puede que tenga algo para esa pistola tuya. ¿Podrías ayudarnos? Sí, por supuesto. Que no te vean, volveré. Gracias. Jacob tenía razón acerca de ti. ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Si nos pillan, les contaré que me obligaste a robar toda esta mierda a punta de pistola. No es nada personal. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego de cobertura! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!